...una serie de paros regionales en todos los liceos del país en defensa de la educación pública y en el marco de la actual discusión de la Ley de Presupuesto Nacional. Hoy para los liceos de la zona centro-sur del país, Flores, Florida, Durazno, San José, Canelones, Colonia y Montevideo. El acto central será de la Explanada de la Universidad de la República a las 11 de la mañana. Se reclama mayor presupuesto y además marchan contra la ley de urgente consideración. Vamos a hablar de estos temas con el presidente de FENAPE, José Olivera. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes. Un saludo a todos los televidentes. Bien, José, bueno, lo de siempre, ¿no? Cuando se acerca el presupuesto empiezan estos paros, que en este caso son regionales, que abarcan todo el país. Han presentado además, ustedes lo que dicen es que en realidad el presupuesto se ha manejado con secretismo. Sí, porque... Pero lo que le han presentado hasta el momento... Preocupante, preocupante como lo han dicho varios voceros de distintos ámbitos. Incluso yo recordaría algunas notas los últimos días en algún semanario como búsqueda del propio consejero Gavito Sobori, diciendo que va a haber recortes. Plantearía lo que ha señalado públicamente el propio presidente del Codicen de la ANEP, que fue a buscar, entre otras cosas, el respaldo del Partido Colorado a la propuesta de la ANEP. Porque hay una diferencia sustantiva entre lo que plantea la ANEP en su presupuesto y lo que plantea el Poder Ejecutivo. Yo señalaría que hoy, a 20 de agosto, no tenemos todavía una propuesta del Poder Ejecutivo en materia salarial para todos los trabajadores del Estado. El viernes pasado tuvimos una instancia del Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público, donde los voceros del Gobierno quedaron en entregar rápidamente una propuesta por escrito. Y hasta el día de hoy no la hemos recibido. Recuérdese que en el 2015, esta falta de negociación en un sentido amplio, en el sentido de decir que una parte presenta una propuesta y la otra tiene el derecho de presentar una contrapropuesta, y ahí se genera una dinámica propia de negociación, todavía no se ha dado. Y recordemos que en el 2015, esto fue uno de los centros que llevó a una extensión del conflicto muy grande, cuando incluso en este marco con falta de negociación, el Gobierno Nacional de ese entonces decretó la esencialidad. Por lo tanto, es cierto que hoy estamos en otro contexto, donde hay que ser muy cuidadosos en las medidas, en las propuestas de acciones que se están llevando adelante, pero hoy estamos a escaso 11 días de que ingrese, o mejor dicho, de que venza el plazo constitucional de ingreso del proyecto de presupuesto del Parlamento. Sí, José, me imagino que estos recortes cuando se habla del presupuesto y lo que se puede necesitar, tienen que ver con condiciones de trabajo, pero ¿también afecta las condiciones de la educación? Totalmente. Yo creo que en primer lugar lo que va a afectar va a ser las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Porque ¿qué es lo que se está cuestionando hoy? Y esto es público, no lo decimos nosotros. O sea, el cuestiono de la alimentación escolar. Fíjese que este año todavía el Poder Ejecutivo, rentas generales, no ha entregado a la NEP 1.500 millones de pesos que está recaudado del impuesto a la primaria. Y que tienen como destino la alimentación escolar, porque en ese aspecto la ley que crea el impuesto es muy clara cuál es el destino que tiene esos fondos recaudados. Sí, lo que se ha dicho que se está estudiando porque no estaba claro... Bueno, a ver, si en el marco de un contexto de pandemia, donde una crisis social y económica que ya se venía manifestando en el país previo a la misma, se profundiza. Yo tengo un Ministro de Educación que sale a cuestionar la alimentación escolar con un claro objetivo de ajustar el gasto del Estado y no con otro motivo. Tenemos un problema como sociedad. Pero hoy todos los niños están recibiendo, ¿no? Bueno, depende del codicén, pero la luz... Digo, porque Robert Siva no se ha manejado en los mismos términos que da Silveira. Ahí se podría ver una diferencia entre una y otra. Sí, pero... Acá por lo menos ha dejado claro lo contrario. Yo creo que en el plano discursivo puede haber diferencias. Ahora, en el plano de la acción, el Decreto 90 barra 2020 que estipula o topea el gasto del Estado en un 85% en su último artículo, recomienda a los entes autónomos hacer lo mismo. No lo pueden obligar porque son entes autónomos y un decreto por ejecutivo no los puede obligar. Ahora, sin embargo, se está aplicando. O sea, que a veces hay... En la ANEP se está aplicando. Sí, claramente. Así como no ocurrió en la Universidad de la República, donde también había una recomendación en ese sentido. Se está aplicando, se está aplicando. Y en el caso de la alimentación escolar es un caso clarísimo, porque eso también impacta en lo que nosotros conocemos como la línea de base. Ahora, lo que se dice del lado del gobierno es que se busca no bajar la cantidad de alimentos, sino racionalizar o perfeccionar los mecanismos de distribución, de elaboración, de modo de gastar menos. Y es un objetivo que supuestamente, si es hacer rendir más el dinero sin afectar la prestación, creo que nadie podría estar en desacuerdo. Yo creo que hoy hay una diferencia sustantiva. Si yo planteo que ese universo de estudiantes son 70.000, partiendo de la base que son para los más pobres, y no 240.000 como venía sosteniendo el programa de alimentación escolar, yo quiero dar esa discusión. Porque si pensamos que la alimentación escolar cumple solamente una función de alimentar, sin lugar a dudas que no se puede cuestionar a los sectores más vulnerables, y no sintieran una perspectiva global de formación, donde se comparten los espacios entre los estudiantes, porque ese es el objetivo del programa de alimentación escolar, barrer con aquella impronta negativa en la sociedad que en la escuela pública los que iban a incomodar a los pobres. Entonces, esto es lo que está en cuestión y en debate hoy. Pero, reitero, este debate se instala a partir de un ahorro forzoso que le impone el Poder Ejecutivo a la Administración, y sobre todo está en juego, lo ha dicho el propio Robert Silva, hay una diferencia sustantiva en la línea de base entre lo que propone el codicien de la ANEP y lo que propone el Poder Ejecutivo, y son 2.000 millones de pesos. Y esos 2.000 millones de pesos, una buena parte se explica por esta situación, se incorpora o no la línea de base en los 1.500 millones de pesos que el Poder Ejecutivo, que ha recaudado un impuesto a través de la DGI, no ha volcado a la ANEP. Está bien, hay que discutir, todo programa es perfectible, ahora, no se puede dar sobre la base de que yo no puedo decir que la alimentación escolar, o sea, yo no puedo seguir con aquella vieja lógica, yo fui a la dictadura en la escuela, y en mi familia hubo momentos que no se podía parar la olla y tuve que comer en el comedor escolar. Y tenía un signo tan negativo, porque iban los pobres a comer al comedor escolar, como cuando los pobres se atendían en salud pública y se sacaba el carnet de pobres, ¿no? Yo creo que el programa de alimentación escolar varía sustantivamente esa lógica, lo integra en un plan de formación integral de las futuras generaciones de nuestras niñas, niños y jóvenes, que los hace compartir, entre otras cosas, más allá del espacio del aula, el espacio del comedor, incorporando la alimentación, el menú, la supervisión, en una lógica también de salud integral. Hay todo un programa de alimentación saludable que lleva adelante las escuelas. Y estas cuestiones son las que tenemos que preservar. ¿Pero te parece de verdad que eso está en juego? Porque yo, escuchando a Robert Silva y leyendo sus propias declaraciones cuando fue al Parlamento, tenía una visión muy similar a esta que empezó a tuve, la que expresó Florid, no hacía la que expresó a Silveira. Entonces me parece que eso quedó más en las declaraciones del Ministro de Educación y Cultura que en los planes de él, el director del presidente. Acá somos todos buenos paisanos, pero si el poncho no aparece, tenemos un problema. Y el poncho no está apareciendo. Los 1.500 millones de pesos que el Poder Ejecutivo tiene que trasladar al Programa de Limitación Escolar, al Códice de la ANEP, hoy no aparece. Eso a esta altura del año habían aparecido. Siempre, siempre, porque más allá de la pandemia, y es cierto que hubo que reestructurar todo el programa, lo cierto es que esa plata tendrías que ya estar en las arcas de la ANEP. ¿Son de dinero recaudado por el impuesto primario? Yo recomendaría que vayamos a leer la ley que crea el impuesto primario, cuál es el destino que fija con los fondos que se recaudan por este impuesto. ¿No? Y eso no aparece. ¿Y cuál es la respuesta de ese dinero que no aparece? Bueno, yo creo que Leonardo lo decía, o lo decías tú también, el Ministerio ha planteado revisar todo el programa, entiende que no hay que darle comer a todos. Yo he escuchado a algunas senadoras que cuando estaban en otras filas defendían a la República, a la educación pública, decir que hay niños que se tienen que llevar el tupper a la escuela. En otros lugares he escuchado gente que ha planteado por qué no se hace como en otros países, donde los niños pagan un tico o su familia para comer en las escuelas. Bueno, son todas opciones validas. En ese momento habían hablado entre la diferencia entre los que sí podían hacerse cargo y los que no. Después, acá le preguntamos todo eso a Robert Silva, dijo que eso no era así, que los que estaban estudiando era la diferencia entre lo que se pedían y los niños que finalmente estaban. En su momento Héctor Florit también dijo, bueno, muchas veces son también los maestros que comen que están allí o algunos de los auxiliares. Hay todo un proceso formativo en torno al comedor. Y esto es lo que no se puede perder, además. Bien, ahora... Aparecieron, por ejemplo, en las explicaciones que se dieron, había, por ejemplo, en algunos casos, funcionarios que comían, en otro caso, liceos aledaños que también usaban... Sí, porque la extensión del tiempo pedagógico en algunos centros educativos, sin contar con la infraestructura, lleva a que se haga ese tipo de... Pero me parece que esas mismas respuestas que explican también ponen en evidencia que es necesario estudiar el tema y ver qué está pasando, porque aparecen cosas que no son tan evidentes, digamos. A veces capaz que alguna está bien y otra capaz que no está bien. A ver, los ajustes a cualquier programa son bienvenidos, pero sobre la base de sostenerlo las líneas que articulan el programa. Y esta política del programa de alimentación escolar tiene una articulación, una inserción en la formación integral de las niñas, niños que van a las escuelas. Y es cierto que se ha extendido, en algunos casos, a educación media. Hay algunos liceos que tienen las condiciones para elaborar. Yo que se me paro en el liceo 4 de Rivera, que es un liceo de tiempo completo, se elabora en el propio liceo. No es la situación del liceo 5 de las piedras, donde comen en la escuela que está al lado. ¿Y es tan mala esa articulación dentro de la propia ANEP? Yo creo que no. No, pero quizás al entrar a nuevas autoridades y ver los números y no tener claro toda esta situación, bien, informarse entonces por qué se piden tantas viandas si la escuela tiene la mitad de ese número, es porque viene al liceo le daño. Quizás es esa la investigación que se quiere hacer y tener claro los números. Lo que sí es importante, no, lo que estás diciendo es, primero, a dónde va ese impuesto que se recauda y que realmente tenga el destino. Que ese destino también esté bien, porque quizás algo pasa en el medio y no llega a todos los niños y es lo que debería pasar. Pero hoy están alimentándose todos los niños. Hoy está en un régimen especial, ¿no? La pandemia y la emergencia sanitaria, por ejemplo, todavía no se ha resuelto o no se ha permitido por parte de la autoridad sanitaria la elaboración. Por lo tanto, los comedores que elaboraban directamente hoy no están funcionando, se sigue con el régimen de bandeja, comprándose a empresas proveedoras. Sí, lo están llegando por lo menos a los que tienen registro las escuelas. Nosotros hemos acompañado a nuestros compañeros de FUNTEB en el reparto de algunas de esas viandas, haciendo guardias cuando algún compañero se ha enfermado. Y la verdad, hay toda una tarea política, pedagógica, sí, muy importante, ¿no? Porque no solamente entregar la vianda, uno ha visto en los momentos más duros de la emergencia, cuando esto arrancó, yo qué sé, nos tocó estar en Casavalle, ver el empeño que ponían las compañeras maestras, los compañeros maestros, no solamente entregando la vianda, sino tareas, teniendo contacto con las familias, o sea, ese trabajo se ha sostenido en el tiempo. Este recorte, hablábamos de la alimentación, lo que te preocupa, y bueno, esperemos que ese análisis que está haciendo sea pronto y se entregó, no se discuta. No, no, pero es un dato. Ahora, la otra parte que más preocupa, el Poder Ejecutivo ha determinado una serie de reestructuras organizacionales en todo el Estado, como parte de un programa de ajuste estructural del gasto. Que no arrancó con la pandemia, que estuvo planteado en la campaña electoral, que comenzó al otro día de instalarse el nuevo gobierno, recién se fue a Gil Labat, ¿no? Me quedé con ganas de hacer una pregunta con respecto a la trayectoria de la inflación, porque es un dato interesantísimo, donde el Banco Central, sin lugar a dudas, tiene mucho que aportar. Ahora, el proceso de evaluación del peso frente al dólar, explica en buena medida la disparada de la inflación. El componente especulativo que llevó que un alto porcentaje de la inflación actual se explique por los aumentos en alimentos y bebidas no alcohólicas, tiene un fuerte componente especulativo. El decreto 90 barra 2020, que recortó el gasto, o topeó el gasto del Estado para este 2020 en un 85% de lo ejecutado en el 2019. Todas estas medidas, bueno, el aumento de tarifas públicas, todas estas medidas fueron previo a la emergencia sanitaria. Así que ya había un proceso, se había puesto en práctica un proceso de ajuste estructural del gasto. Ahora, en el presupuesto, que ese día una nueva etapa, o un nuevo mojón, el Poder Ejecutivo le ha planteado a todos los organismos realizar reestructuras organizacionales, en algunos casos, y esto abarca a los organismos del 2020, como la ANEP, y también funcionales, con un solo objetivo, lograr economías. Y esas economías se logran básicamente reduciendo la plantilla de funcionarios dentro del Estado en general. ¿Cuáles son los puntos más críticos que ustedes ven ahí? Y bueno, porque cuando yo miro el ranking de funcionarios, se ha construido un relato que no es correcto. El Estado tiene 270.000 funcionarios, unos 312, 311 vínculos funcionales, de los cuales solamente el 35% tienen garantías en torno a su proceso de institución, que no es inamovilidad. Garantías con respecto a su proceso de institución. Dentro de ese universo, el primer lugar lo ocupa la ANEP, Proceso de Expansión del Sistema Educativo, un área como la educación que intensamente ocupa trabajadores, funcionarios. Segundo lugar, los gobiernos departamentales, que ahí el Poder Ejecutivo tiene poco margen de acción, porque entre el clientelismo, campaña electoral y demás, no va a plantear, porque tiene intereses directos, particularmente el gobierno, que domina fuertemente el escenario electoral departamental, el gobierno nacional, ¿no? Y después podemos seguir el ranking hacia abajo. Ahora, en el caso de la ANEP, la única forma de lograr esas reestructuras que plantea el Poder Ejecutivo para lograr economía es reduciendo personal. ¿Y dónde se va a reducir personal? Particularmente en el área docente. Mayor cantidad de estudiantes por grupo, menos cantidad de grupo, menos docentes. El compromiso no había sido ese, el gobierno por lo menos en campaña. Bueno. ¿Ustedes están notando que eso ya está sucediendo? Nosotros lo dijimos cuando se dijo que se iban a recortar 900 millones de dólares del gasto del Estado. Dijimos, esto es posible solamente, con reducción de personal, pérdida de puestos de trabajo, menos inversión pública, menos inversión en áreas claves. Hoy cumpliendo los compromisos. Y miremos los números que se nos está planteando. El codicente de la ANEP entregó hace 10 días un documento a la coordinadora de sindicatos donde dice por dónde puede pasar el ajuste del gasto en la educación. ¿Saben cuáles son las posibilidades? Son la extensión del tiempo pedagógico y es contradictorio porque yo leí el domingo las declaraciones del presidente de la ANEP en el diario El País. Dice, mi familia tiene que mandar a los hijos a la educación privada porque es la que me ofrece extensión del tiempo pedagógico. Bueno, hoy la educación pública está recortando la extensión del tiempo pedagógico en las escuelas de tiempo completo, los inicios de tiempo completo. Se están planteando recortes en las apoyaturas de los estudiantes, apoyaturas pedagógicas, en un contexto donde el próximo año va a ser vital que recuperemos parte de lo que no se ha podido trabajar este año. Se está recortando en horas de coordinación pedagógica en el caso de secundaria, cuando yo más necesito trabajo en equipo. Es decir, hay un ajuste estructural del gasto que viene por el lado del empleo, pero que también viene por el lado del salario. Y más allá que estamos esperando todavía que el Poder Ejecutivo nos entregue la propuesta en materia salarial para todos los trabajadores del Estado, lo que ha dicho hasta el momento lo que aseguran es que va a haber pérdida salarial en lo que va del 2020 y en el 2021 y no se sabe si va a haber condiciones para recuperar esa pérdida salarial al final del quinquenio. ¿Qué pasa con la proyección que tenían de ser más liceos de jornada completa? Bueno, yo creo que ese es el gran recorte que se viene. No solamente no va a haber más liceos de tiempo completo o de tiempo extendido incluso, sino que tampoco lo va a haber a nivel de las escuelas. Las 500 escuelas de tiempo completo que se habían comprometido en campaña, lo ha dicho el propio presidente del Códice de la ANEP, no se llegará a más de 50, 60 porque el recorte presupuestal se lo impone. En el caso de educación media hay una reformulación general de la formación profesional básica. O sea, el objetivo acá iría hacia modelos institucionales y pedagógicos que sean más económicos con respecto a lo que hay hoy. Los liceos de tiempo completo, las escuelas de tiempo completa son el modelo, por decirlo de alguna manera, más caro. Esos se van a limitar en su desarrollo. Bien, hablábamos al comienzo de las medidas. sobre todo cuando se estaba votando el presupuesto que tiene que ver con paros y con movilizaciones y siempre se ha puesto en duda si esto en realidad es lo que sirve o no. Por ejemplo, el ministro de Educación dijo que se agrega más paradas de clase un año que ya tiene el problema de la pandemia y también la directora de secundaria, Jennifer Cherro, dijo que los paros aumentan la brecha entre la educación pública y privada. Vamos a ver lo que decía y después escuchamos tu opinión. En ese sentido lo considero muy legítimo. ¿Por qué no sería adecuado paro tras paro o demás? Es porque nos afecta el sistema de presencialidad y me parece que no pasa lo mismo en la educación pública que en la educación privada. Entonces, ¿qué me pasa a mí, docente, de hace tantos años? Me duele. ¿Me duele qué? Que mientras los alumnos de la educación privada reciben clases los de la educación pública quedan sin clases. Es en ese sentido que me parece que es aumentar la brecha entre la educación pública y la educación privada. Y estamos en un escenario de pandemia, de emergencia sanitaria que nos conmina a todos a ser más responsables que nunca. Porque hay gente que de repente considera que es muy justo reclamar por el presupuesto pero que el escenario no es el adecuado. A esa gente agradecerle el compromiso, el trabajo, el esfuerzo porque la verdad que hasta el momento hemos salido adelante por el esfuerzo de cada comunidad educativa en los 305 liceos que tenemos en todo el país. Yo estoy dando este dato, el 36% de los docentes es afiliado y a su vez en ese 36% decidirá si se adhiere o no. Pero hay un 64% que no es afiliado que también puede pasar lo mismo, va a decidir si se adhiere o no. Pero los liceos tienen que estar abiertos, desde siempre tienen que estar abiertos. Entonces, manden a sus hijos los días que toca la presencialidad porque siempre va a haber un referente adulto serio, responsable, comprometido que va a intentar tomar la mano de ese alumno y sacarlo adelante. ¿Cuál es la opinión de Fena Pes? Es interesante que la directora general de secundaria responsable del ajuste estructural del gasto que se está llevando adelante, que va en contra de los estudiantes y los docentes, descalifique y trate de ir responsable a los que hacen una medida legítima establecida en la Constitución. Estos son los que hablan de la brecha después, ¿no? Entonces, yo diría lo siguiente, nosotros hemos evaluado mucho la situación. Desde el día uno de la pandemia hemos sostenido como sindicato cosas que la administración no hizo. Por ejemplo, acelerar la comida de los estudiantes. Del día uno, porque mientras la administración discutía cómo resolvía ese problema, nosotros estábamos desde el día uno teniendo contacto con el estudiantado y la familia. Desde el día uno hemos estado preocupados por el tiempo pedagógico y el vínculo pedagógico con el estudiante. Fíjese que la administración le propusimos... Los paros son otra cosa. No, no, no. Son otra cosa y siempre tienen un efecto. Eso lo tenemos muy claro. Un segundito. Le voy a leer una cosa que no es de Cherro. Yo no estoy de acuerdo con los paros en la enseñanza, como no estoy de acuerdo con los que no levantan la basura, como con los paros en el transporte. La reivindicación es legítima, pero el mecanismo está mal. De todo lo que me aparte de la sociedad, yo estoy en contra. ¿Sabe quién dijo eso, Olivera? No. Richard Reed, fundador de PIT. Bueno, está bien, pero la gente tiene cambios. Yo conocí a un Richard Reed siendo muy joven en el año 83 y es muy distinto al Richard Reed de hoy. Es un problema que tendrá que explicar Richard Reed y yo no voy a debatir con él hoy. También Richard Reed está del otro lado. Ya tuve oportunidad de debatir con él. También Richard Reed está del lado de... No, no sé. Richard Reed es grande, es un tipo con historia, se autorrepresenta y me parece barro y cada vez que yo tenga oportunidad de hablar con él lo voy a hacer. Pero no lo voy a hacer desde un medio de comunicación porque respetamos ciertos códigos y mantenemos ciertos códigos. A lo que voy. A lo que voy es que el paro siempre genera un efecto no deseado. Eso lo tenemos todo claro. Y bueno. Ahora, también es claro... Y perjudica a los estudiantes. Pero más perjudicial es lo que están haciendo hoy en la administración y no lo están indicando a la sociedad la verdad. Pero en todo caso se suman dos cosas perjudiciales que no hacen una buena, digamos. Mire, el paro es una medida que se evalúa con mucha responsabilidad y mucha sedia. De hecho, hay muchas limitantes que hoy nos ofrece la pandemia. ¿Por qué no quisimos hacer un paro en un solo día y traer a toda la gente a Monterio? Porque es un riesgo. Porque preferimos hacer paros regionales para tener controladas pequeñas delegaciones con todas las medidas sanitarias. Y tiene un efecto informativo. Yo estuve en Tacuarembó el martes, estuve ayer en Mina y la receptividad de la gente cuando uno empieza a hablar junto incluso con voceros de la propia universidad en el caso de Tacuarembó a decir los impactos que va a tener por ejemplo el interior profundo el ajuste que se está haciendo sobre el sistema educativo se generan otras condiciones. ¿Quiere decir que el paro es la única medida? No. Hemos hecho muchísima en todo este tiempo. Hemos estado discutiendo la ley de urgente consideración sin necesidad de un paro. Hemos estado difundiendo nuestras posiciones en torno a la ley de urgente consideración sin necesidad de un paro. Fíjense que si yo comparo este 2020 con el 2015 a esta altura en el 2015 ya llevábamos 6, 7 jornadas de paro. Esta es la primera oportunidad que colocamos una medida de este tipo después de haberla discutido mucho y después de analizar el formato en el cual se iba a llevar a cabo. Entonces nos parece que decir es responsable o es irresponsable creo que todos deberían asumir la responsabilidad. Y en primer lugar sería oportuno que responsablemente la directora general de secundaria le dijera a sus docentes que el año que viene van a tener menos horas de clase van a tener más estudiantes por grupo no va a haber apoyaturas pedagógicas para los estudiantes más necesitados desde el punto de vista de su proceso formativo van a reducir a la mitad las horas de coordinación docente. Pero eso no es un hecho eso es lo que ustedes creen que va a pasar. No, no señor más allá de mi creencia eso no está escrito están los documentos no estamos que van a bajar la cantidad de docentes a ver y por supuesto lo ha dicho el propio consejero Gavito Soboli está en los documentos de la propia ANEP cuando se dice dónde se empieza a optimizar el gasto desde la visión que se lleva adelante o sea no estamos inventando aquí ningún fantasma pero dice que los grupos van a ser más grandes que va a haber menos docentes Y mire estábamos trabajando hasta el 2019 con proyección de grupos promedios 25 hoy se está manejando 30 en ciclo básico 36 en bachillerato eso me da irremediablemente que van a ser el grupo más grande ¿esas proyecciones dónde salen? De la propia administración de la propia administración que es lo que no se está diciendo porque en realidad la administración está ejecutando algo que le impone el poder ejecutivo y entonces claramente que esto va a generar una situación muy compleja desde el punto de vista de las condiciones de aprendizaje de los estudiantes pero también desde las condiciones de trabajo porque no es lo mismo para un estudiante tener un grupo de 25 fíjense en ustedes que el otro día la propia Jennifer Cherro decía cuando se le preguntaba esos datos pequeños de mejoras en el ciclo básico ¿a qué obedecía? decía a las apoyaturas de los estudiantes al trabajo en equipo que se hace desde la coordinación bueno esos dos componentes hoy se van a recortar a partir del año 2021 bien José tenemos que cerrar pero no quiero dejar de preguntarte por dos temas y son cortos uno es hablan de censura en Tacuarembó pero también las autoridades han hablado mucho de las movilizaciones de las aglomeraciones de gente por un acto que no quieren que haga FENAPES y lo otro es si van a impulsar un referéndum para derogar la luz yo aprovecho yo aprovecho la oportunidad primero la primera pregunta en realidad en el caso de Tacuarembó fue una transmisión de una resolución mal hecha por parte de un funcionario de la intendencia o sea que no es que no se los autorice sino que pueden usar la plaza en realidad el intendente lo que nos dijo luego y así también el jefe de policía es que en el marco de la emergencia sanitaria y las disposiciones que tiene el Ministerio de Salud Pública no se puede utilizar por parte del gobierno departamental acciones públicas que convengan eso no quita decir que estaba prohibido o sea que el uso de la plaza estaba disponible y que había que tomar y asumir la responsabilidad cosa que hicimos están las imágenes por lo tanto queremos señalar que no fue tan así a veces los funcionarios transmiten de otra manera las cuestiones y con respecto a la ley de gente de consideración nosotros tenemos una oposición ya tomada hace un mes aproximadamente que vamos a trasladar mañana viernes a la mesa representativa nacional ampliada del PICDT donde creemos que hay condiciones para ir a un referendo contra la norma ¿cuántos artículos en su totalidad? es parte de la discusión que habrá que dar ¿ustedes creen que debería ser toda? bueno nosotros partimos de la base de que ese es el horizonte máximo digamos ¿no? después claramente en el proceso de discusión con otros actores dentro del movimiento sindical con otros actores que vienen de fuera habrá que ver el alcance de concreto sobre todo sobre algunos capítulos que están generándonos ya mucho ruido en su aplicación al día de hoy bien José Olivera muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes y vamos a hablar de la ola de frío polar que estamos viviendo por estas horas